Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía, es tu amor lo que me excita, me electrifica. Algo de la mente que pico, que esta fuerza no es mía.